Que me acabe la vía, frente a una copa de vino Que me tenga el destino que tú vas a vivir sin mi vida Y se me cierren los ojos, que fueron un gran cariño Que se sienta en tu presión, de veras, que ya me fui Y se me acabe la vía, y de tus siglos viviendo Me encantaría bailar conmigo, no sé No sé bailar, lo intento Ya me abarré Que llevo yo una menilla de sangre de gitana por mis venas Porque es que me gusta flamenqueo, que yo es gitaneo Que llevo yo una menilla de sangre de gitana por mis venas Y se me acabe la vía, y de tus siglos viviendo Y se me acabe la vía, y de tus siglos viviendo